Con la primera edición del karting de Biduedo se inauguraba oficialmente la nueva cara del circuito de Choqueiro, muy cercano al Concello de CEA. Una pista muy rápida que ha sido asfaltada para convertirse en el primer circuito de rallycross karting de Galicia. Un proyecto de iniciativa totalmente privada que ha servido para que Ourense vuelva a disfrutar de esta modalidad de base del automovilismo. La primera edición de este karting quinto asalto para el campeonato regional sufría bajas de importancia a nivel de inscripción con un número de pilotos que no llegaba ni a la treintena. El desconocimiento del trazado por parte de los participantes y algunos cabos sueltos en lo que a acondicionamiento de pista se refiere dejaban bastantes percances en carrera, afortunadamente sin mayores consecuencias. Tras los entrenamientos libres y las clasificatorias le llegaba el turno a las mangas oficiales, unas tandas en las que las cuatro categorías presentes, alevines, cadetes, X30 y KZ2, lo daban todo en pista para obtener un buen resultado en la antepenúltima carrera de la presente temporada. Sin duda, los que más peleaban en Choqueiro eran los alevines, los más jóvenes de la parrilla. Una final de infarto a 12 vueltas en la que Cristian Costoya se erigía como el piloto más rápido. A casi tres segundos del vencedor terminaba el segundo clasificado, Miguel Sánchez. El líder del certamen, Alejandro Cajiao, terminaba en tercera posición. A falta de dos carreras para el fin del campeonato, a Sánchez y a Cajiao tan solo le separan 11 puntos de diferencia, así que todavía puede pasar de todo. En la categoría cadete, con solo tres pilotos en pista, quien mandaba era Samuel Romero, que sigue consolidándose como líder en la general, tras superar a Geray González por escasas dos décimas. La ferrolana Jessica Lorenzo tenía que conformarse con el último puesto a 13 segundos y medio de sus rivales. X-30 Open 125 era la clase con una representación más nutrida de pilotos, 12 valientes que buscaban hacerse un hueco en el podio de la prueba urensana. Alberto Varela no daba tregua a sus rivales y se llevaba de nuevo una carrera que le vale para hacerse ya con el título de campeón esta temporada, a falta de dos carreras para que finalice el campeonato. Adrián Vázquez terminaba en el puesto de plata a más de tres segundos y medio del líder. Jorge Carnelo se hacía con el puesto de bronce. David Figueredo era el único participante en Open 125. Los cars más potentes, los KZ2, nos dejaban un sabor agridulce con tan solo cuatro pilotos en pista. Roberto Blach firmaba la victoria por la mínima, algo más de una décima sobre el líder del certamen, David Senra, y tres sobre Adrián Váz. Ambos pilotos se encuentran tan solo separados por cuatro puntos en la general del campeonato. A falta de dos citas las cosas están que arden en esta categoría con hasta cinco pilotos con posibilidades de hacerse con el título de campeón. Tras Choqueiro, el turno le llegará al circuito de la Madalena en Forcaré y con la disputa de su gran premio el próximo 21 de agosto.